¡El aplauso para Britney! ¡Síguentela pasando bien bonito, mi amor! Hola, ¿busco a la pequeña Britney? ¿Eres tu nena? ¿Qué crees que tu mami te mande un regalo desde Estados Unidos? ¿Dónde está Britney, señores? ¡La mamá no fue el encordado, señores! ¡De parte de tu mamá desde Estados Unidos! ¡Te manda este hermoso regalo! ¡Este hermosa princesa hermosa, chula de bonita! ¡Este ramo es para ti, princesa! ¡De parte de tu mamá, mi amor! ¡El aplauso para Britney! ¡El aplauso, el aplauso! ¡No se lo esperaba! ¡Ahí te va Britney! ¡El aplauso para Britney! ¡La más guapa del condado, mi amor! ¡Que cumplas muchos años más! ¡Te manda decir tu mamá que a pesar de que está lejos, pero ella siempre te lleva en su corazón y en su mente! ¡El aplauso para Britney, señores! ¡El aplauso, el aplauso! ¡Muchas felicidades, mi amor! ¡Síguetela pasando bien bonito! Y ya sabes, las recomendaciones, come frutas y verduras para que tus nachas se pongan duras. ¡El aplauso para Britney! ¡El aplauso, el aplauso! ¿Me ayudan a echar una porra, Britney? ¡Sí! ¡Una, dos, tres! ¡Al amigo! ¡A la bomba, a la limbo, a la... ¡Printerni! ¡Printerni! ¡Ran! 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 ¡Un aplauso para Britney! Síguetela pasando bien bonito, mi amor. Muchas felicidades. Y ahí te van las mañanitas. El día en que tú naciste, mataron diez guajolotes. Las vacas no dieron leche, las gallinas no pusieron. ¡Ánimo! ¡Princesa hermosa! ¡Síguetela pasando bonito! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso para Britney! Síguetela pasando bien bonito, mi amor. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ánimo a todos! Síganme en las redes sociales, en Talachitas. Ya saben, las recomendaciones, coman frutas y verduras para que sus noches se pongan duras. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Adiós, Britney! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Adiós, mi amor! ¡Adiós! ¡Adiós a todos, morros! ¡Pásenla bonito! ¡Feliz cumpleaños, Britney!